Vamos, sigamos ya, continuemos con los sueños a lograr Ya la puerta se abrirá, en el cielo y las estrellas brillarán La oportunidad comenzará, desafiando a los dioses Vuela, pega y esquiva, vamos hazlo, deja el miedo, sé fuerte Nunca perderás, en un héroe te convertirás No lo dudes, las barreras solteras Vuela, pega y esquiva, vamos hazlo con más fuerza Tiemblo de la emoción Lo increíble pronto nos sorprenderá El mundo Lo increíble pronto nos sorprende